Bueno, la verdad es que hemos empezado muy mal, con muchos nervios, también ella se ha notado que era una final y bueno, a raíz del campeonato nos ha desarmado, nos ha conseguido tener la posesión, el control del juego, justo ha venido el gol y el gol la verdad es que nos ha dado nada, nos ha aliviado, nos ha metido el segundo y podíamos haberlo estado más tranquilos pero una jugada desafortunada, al final las ha metido en el partido y bueno, nos ha tocado sufrir, pero bueno, ha merecido la pena ¿Has visto cosas que se pueden mejorar de cara a los próximos fítulos? Siempre, siempre ves cosas que se pueden mejorar, es un equipo muy, muy joven, ese es el valor que tiene tenemos niñas con 14, con 15 años, una media, están 7 jugadoras por debajo de 21 años entonces fíjate si queda por mejorar, bueno, en eso trabajaremos de cara a la próxima temporada y bueno, ahora a disfrutarlo y luego a plantearnos pues cómo vamos a trabajar la próxima temporada ¿Y os queda después? Ya nada, ahora descansar y preparar pues la temporada en segunda división que bueno, va a ser muchísimo más dura que esta que hemos tenido pero bueno, lo afrontamos como un reto y pondremos todo para que salga la competición lo mejor posible Sí, la verdad que para nosotros además era muy importante porque tenemos niñas por debajo apuntando alto, están entrenando con el primer equipo y poder sacar un equipo en regional la próxima temporada además del equipo en segunda, pues lo que va a hacer es que mejoren también las que vienen por debajo y dando relevo de cara al proyecto de futuro ¿Cuál es la pandemia? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, se ha notado mucho ahora, hemos tenido que adaptarnos continuamente hemos tenido una pretemporada de cinco meses, cuando íbamos a empezar dieron positivo y se alargó otras dos semanas ganamos la liga, hemos tenido un parón de dos meses, con lo que bueno, todo esto al final nos ha hecho más fuertes no nos hemos quedado nunca en excusas y así nos salió muy bien, entonces, perdón la pandemia nos ha metido mucha presión a nivel de club, pero bueno, las jugadoras se han adaptado perfectamente Muchas gracias, ahí está A vosotros, perdón